Ya estamos de regreso aquí en a las nueve y otro poquito y mi querida Rebe, ¿cómo estás? Un placer, mi queridísimo George. Oye, es que te estamos platicando la suerte del presidente Peña Nieto, de verdad que, pobrecito, o sea, ya le ven todos los errores. Él haciendo su ceñita de corazón y quién sabe cómo le salió. Y después, mientras él daba el grito, el canelo rompiéndose a la mamá, nadie estaba viendo el grito, todos estábamos viendo la pelea. Peleándose ahí Chantal con su marido. Chantal con el marido, mi toyita ahí con el orégano, se le estaba saliendo el orégano en Palacio Nacional. ¿A quién? A mi toyita, fue María Victoria, la invitó. Ah, sí. Y al lado estaba mi Maxirú. Sí, 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 cómo no. Los invitó Angélica Rivera. Que mira, algo a destacar, yo sé que hizo la Casa Blanca y que a lo mejor no tuvo el mejor comportamiento. Angélica, pero sí ayudó mucho a la gente del gremio. Es mucho. Desde Primera Dama, apoyó a mucha gente del gremio, entre ellos a la Bodoquito. Fíjate. Ella tenía un problema en el Estado de México con unas propiedades y le brindó el apoyo. Yo sé que ustedes van a decir, sí, pero que ayuda a todos y todo. Bueno, no a todos nos conocía, no a todos, pero bueno, a los que pudo ayudar, los ayudó. No tiene, o sea, ella tiene un cargo como Primera Dama. Sí, no, tampoco es la presidenta, ¿no? Pero tampoco tiene por qué ayudar a todos sus amigos, ¿sabes? Sí, no, no, no. O sea, sí a la gente, sí al DIF, sí a esto, pero apoyó a la gente que tal vez a ella la apoyó alguna vez. Mi querida Rebeca, ya ves que estábamos hablando de SAG, ¿no? Estos últimos meses nos hacemos pasar hablando de SAG y de Impiccionante y lo que pasó. Pues que ya se le hicieron efectiva a SAG y Paola Rojas ya le había solicitado. Cuando llegó SAG a México, Paola ya tenía la demanda de divorcio en la mano. Pues ahora se filtra que Paola se fue de su casa. Salió de su casa, le dejó la casa a SAG, aquí están las imágenes. Pues sí. Y se fue a un departamento, a un departamento que era de Paola cuando era soltera. Mira, como ustedes pueden ver, el departamento no es lo más nuevo ni lo más lujoso. Pero mira, ahí está Paola. Uy, muy guapa, Paola, qué bárbara. Mira, ahí está el SAG impresionante. Y ahí él está llegando a la... mira donde antes vivía. Estaba muy bonito. Pero déjame decirte algo. Esto que está haciendo Paola, no importa dónde vivas, no importa si el departamento está grande o está pequeño, si está lujoso o no está lujoso, lo importante es que Paola está tranquila, está feliz y que se dé la oportunidad de encontrar una nueva pareja. Que se pueda reconstruir, ¿no? Así es. Exacto, que arreglen cómo van a llevarse entre ellos y los hijos. Ahí está saliendo de Radio Fórmula, mi querida Paola. Y qué bueno, qué bueno que se fue de su casa. Y sabes que fuentes cercanas nos dicen que Paola le dijo a SAG, vete. Y SAG dijo, yo no me voy. Te vas tú. No, que le dijo, yo no me voy. Ah, pues me voy yo. SAG se aferró al... no, este, vamos a... A intentarlo. Pero... No era la primera vez. No era la primera vez. No era la primera vez. Lo que pasa es que ahora salió al aire. Entonces Paola decidió irse a este departamento que era de ella y pues ya. Está bien, su tranquilidad, sí, que se dé tiempo, su duelo. Yo creo que mientras la mujer esté feliz, mientras Paola esté feliz, no importa ni dónde viva, ni si está grande, si está pequeño, ni con quien viva. El chiste es que sea feliz. Mira, yo siempre he dicho, la vida es tan ojéis, tan ojéis como para desperdiciarla llorando. Como para desperdiciarla con rencores, con problemas. No, hombre, vámonos y vamos a vivir a gusto. Y vamos a usar y vamos a tratar de ser mejor persona, sí, no, 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 no. Yo creo que es un buen momento para Paola, va a reconstruir muchas cosas de su vida y esto lo único que le puede traer es un crecimiento personal y ser una mejor persona. Yo entiendo, obviamente, que hay que ser una parte como de, se debe ser doloroso porque se compartieron. Es un duelo. Se compartieron planes, se compartieron emociones, se prometieron muchas cosas y muchas de ellas pues no las cumplió este hombre, ¿no? Yo creo que cuando uno se compromete a estar con alguien es porque le prometes esa fidelidad, esa protección, ese cariño y que cuando no lo tienes, ya debe ser muy fuerte, que digas, hasta perdí tiempo de mi juventud, ¿no? O sea, si no, si a poco no, vas a decir, no, hombre, todo el tiempo que le di a este baboso para que me saliera con esto. Pero pues ni modo, ya pasó. Pero es parte de la vida y así es como crece uno y ahí es donde te enfrentas y ahí es donde te pones. Esos son los momentos de decisión y de diferencia en la vida y ahí es donde te mides. Mira, esas palabras que tú dices son muy bonitas y te voy a decir por qué. Uno tiene que agradecer lo bueno y lo malo que llega, todo, porque son enseñanzas. Y duele, sí. Sí, duele. Pero es parte de... Porque fíjate, si no, ¿cómo vives las cosas? Si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber? Yo creo que es mejor arriesgarte y decir no pude o no se pudo. Me caí, me dolió, me rompó, no me sobo. Ah, quedarte acá y decir, ah, ¿qué hubiera pasado si me hubiera aventado? ¿En qué te vas a gastar tu vida? Claro. En quejarte, en estar metido en el chantaje. ¿En eso te vas a gastar tu vida? Híjole, yo paso. Claro. Y aquí en el caso de Paola, pues se está arriesgando. Va a vivir momentos duros, difíciles, emocionalmente hablando, sí, pero ya se está arriesgando. Porque a lo mejor y se hubiera quedado ahí con sangre y qué tal se hubiera hecho, ay, qué tal se me hubiera ido. Hubiera tenido otra vida. Y entonces no crece, entonces no pasa nada, no se te mueve. Entonces tuvo chance, se fue y cosa que me da muchísimo gusto. Bien por Paola. Bien por Paola. Y por los hijos también. Claro. Que los vean a cada uno de ellos creciendo bien fuerte, independiente, aparte, y no tener papás peleándose ahí. Así es. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, pero más adelante le tengo información de los espectáculos. Porque fíjese que hay cambios en imagen, televisión y en concreto en el programa Sale el Sol. Y también hay cambios en el programa hoy, como ya se los hemos venido anunciando desde hace varios meses. Hay cambios en estos dos programas matutinos, unos para bien y otros para mal. Yo le cuento más adelante de qué se trata. Gracias, mi Rebe, como siempre. Gracias, papá. Un placer. Un abrazo al corazón siempre platicar contigo. Vámonos del otro lado del estudio a la cocina.